como está don gringo hombre de dios mira aguantando y dando la gracia que la trae las manos que andaba haciendo esto la mano que está lavando ropa en dos camisas así también la gusta si me gusta la mano mano quitarle la mugre a la camisa al pantalón al calzoncillo y al calzón está bien se me tiene ocupado así pues de que esté la lavadora lavando mejor usted no trabaja la lavadora tiene una falla tiene una falla no me gusta lavar ropa de hombres pura de mujer se llena además no ha visto a mi tío alfredo no no lo he visto a lo mejor ya se reporta pronto y luego mañana para allá a dónde y ese y ese domingo qué es del carro del carro este es el carro del carro este entonces esta mujer se la pone de trinca en la noche para que no se le venga al perro al perro para que duerma ahí le cumbre para que no tenga frío para el frío y es que nomás este es más bebé este esta mujer se te procura por todo oye y no no ha salido en la bicicleta ahora hace ejercicio no si ahí está por ahí la mujer amigo ah es otra esta esta es otra otro carro esta esta ponchada no esta ponchada no y ponchada de delante oye dominico no está la blanca ahí no me llegué y no la blanca salieron de repente la sacan a caminar sale a caminar ella ah bueno y que dice ya está yendo el calor el frío que diga donde ya está yendo el frío ya está yendo el frío si cuál le gusta más el frío si a las nubes allá mira vienen llorando ya ojalá lloviera vienen llorando oye qué bonito manifesto el cielo para el sur del estado parecía que iba a llover de los pueblos parece que iba a llover ahí viene el azar ya mire que es soronja don gringo ya se está cayendo el azar mira es soronja no más que no pega nada porque mira fíjate el viento ya la está tomando de este lado el azar mira y hasta que la deja limpia están las canicas así este tamaño así las pelotitas y la tumba y la tumba el viento y ahora hace mucho viento todos los días hace viento todo y de acá pega el viento fuerte el año pasado y la zafra pasada pegó por aquel lado nomás pegó la todonca y no llegó a 30 siquiera fue un pedacito que siquiera 20 aquí 20 más allá pues fueran muchas pero no tumba todo oiga don gringo allá en su pueblo en Batu no va cuando baja la presa no le gusta ir ayer fui ah sí ayer precisamente fuimos mi hermana y mi soñita ah andaban sus hermanos aquí sí la cuarta ahora de fuera y fueron para allá a la iglesia fuimos para allá oye fíjate una cosa dígame tatay tatay porque se acaba de ir el tatay pero somos aquí ah y platicamos de tatay le pregunté por tatay ah bueno allá fuimos y no has ido tú ahora que bajó la presa no hay muchas conchitas de almejas de almejas de almejas ahí que dejó la presa sí hace como unos diez años más anda la plaga mira ah sí se echan a mareando oiga don gringo y la casa de ustedes donde estaba ahí cerquita de la iglesia o lejos pues a eso fuimos ayer y se acordaron ¿sabes cuál caja? pues ya puedes dar tu energía sin que has conocido el pueblo por la calle por donde te vas derechito a la iglesia a la mano izquierda vete fijando hay una esquina redonda de cemento una banqueta alta así mira ¿todavía está? ahí está yo me admiro que los hijos de Manuel de Tino no van a ver hay que reconocer es la única caja que se que se localiza al nuevo loguito por la banqueta por eso muy fácil se ubica por la banqueta la seña pues y uno pasa por allí y ve la banqueta ayer le dije a a mi sobrino y mi hermana mira donde veamos una casa una banqueta limpia en la esquina esquina redonda ahí estaba Manuel Noriega aquí lo conocíamos allá no era Manuel de Tino allá aquí donde le dije Manuel de Tino ah ok oye don hijo no era amigo de don Benny usted perdón de don Benito Olivas ahí era vecino ah era vecino era vecino porque eso murió no 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 ayer me lo traje no lo dicen que se muera tenía 6 meses en Hermosillo y se vio malito andaba con depresión y luego con una muela trae desgaste en la pierna ya muy contento ayer cumplió ayer cumplió 80 años ayer cumplió el día 21 de marzo el día de los Benitos no te digo un día que era mayor que era como unos 5 años ah pues ya me 80 cumplió ya es lo que soy yo y ayer me lo traje José Luis acabo de verlo ahorita ah ahí en la canadera lo conocí lo conocí lo saludé andale lo saludé mire don gringo una familia de Hermosillo vino el fin de semana me dio un sobre uno de destinatarios y ahí decía don gringo dale 500 pesos aquí está y tú me lo estás entregando que bueno que que cada vez que 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 vengas y que vienes así que bien que bueno y como se llama la familia como se llama no me dijeron no me dijeron familia de Hermosillo familia de Hermosillo ajá que estoy viendo en la pantalla de 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 la televisión de de Fabián ajá y voy a aprovechar este medio para decirles muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que esto que ustedes me regalan nos cae muy bien a nosotros y es de este dinero tenemos que hacer un un buen uso de él y cuidarlo mucho ajá porque porque nos regalan una familia de muy buena gana de muy buena intención muchas gracias muy bien don gringo así es si es que está el sabor mira familia Hermosillo que bonito a ver lo extenderé para que vean que lo extendí a ver a ver aquí dice familia familia Hermosillo pues mi amor familia Hermosillo aquí te tengo presente mira ajá muchas gracias muchas gracias bueno pues lo voy a dejar para que siga lavando y voy a seguir entregando yo que nos lo envígan a todos ándale así ya son oye que bueno te doy gracias porque tú cuidas mucho al venadito yo la bebo ahí lo traigo ahí lo traes al novio dime el huevón jodido anda de huevos el perro tienes dormido como has estado ya fue me dice el traje del novio dime gracias a dios dime gracias a dios holandito estás peleado con jesucristo tú yo practico mucho con él y él me dice a mí pancho se anda aguitando conmigo dice ahí está anda limpiando ahí anda se retiende en su casa sí qué bueno mira san pedro de la cueva ándale puedo que lo voy a dejar yo que los bendiga gracias eh un saludo a todos igualmente y luego vuelvo gracias saludos a las bebas Gracias.